Cuando lo besas siento que me engañas Cuando lo abrazas mi cabeza ¿Por qué Darío Aracena siempre tiene la música Justa para el tema que vamos a hablar? Sos tremendo Darío, que genio Claro, bueno, una cachetada Y lo comparábamos recién con la escena que veíamos del chavo ¿Viste? Doña Florinda Ahí con Don Ramón Y muchos memes que surgieron Con Will Smith Porque sin duda fue la noticia de los espectáculos De este fin de semana La gran ceremonia y entrega de premios de los Oscars Es de lo que ha estado hablando todo el mundo Ese momento tan feo que se vivió Allí en vivo cuando Will Smith sube Y le da una cachetada al presentador Por haber dicho palabras hirientes Con respecto a su esposa A esta enfermedad que tiene, alopecia Y no tardaron los genios De Milonga Customs En hacer el muñeco de acción O sea, si vos lo querés tener Si vos querés rememorar esta escena En tu casa, tenerlo de decoración Ya podés comprar el juguete Son unos genios Están en todos los detalles Y es por eso que vamos a hablar un poquito con Esteban Que es uno de los chicos que está detrás de este proyecto Milonga Bienvenido Esteban ¿Cómo estás? Hola Esteban Qué lindo poder charlar con vos Buenos días che Gracias por recibirme Y avisarme Y llamarme Y es re loco ver mi casa Mi tallera Atrás de él Claro Me encanta Che, qué tremendo Esto que hacen ustedes Esteban Porque no es la primera vez Que se vuelven virales Que salen en las noticias Por hacer estos muñecos Tan divertidos Están ahí a full Buscando las tendencias Buscando de lo que todo el mundo está hablando Para ser justamente El muñeco de acción Impresionante Sí, sí, sí Estábamos tratando de estar al pie del cañón Para hacer reír un poco a la gente Dentro de todo lo que se pasa a reír En Argentina Qué tremendo ¿Cómo arrancó este proyecto? ¿Cómo surge Milonga? Milonga surge en el 2016 Cuando me quedé sin trabajo Que me echaron de una fuetería A mí me encantaban los juguetes Pero no era mi estilo de trabajar con ese tipo de gente Entonces agarré esa experiencia Me crucé con unos amigos en la vida Y les propuse armar algo con muñecos Que veíamos que no había las fueterías normales Claro O sea, yo creo que con unos amigos En casa mirábamos muchos videos de crónica y todo eso Y decía A mí me encantaría tener un muñeco del atendedor Ponele, ¿viste? Ricardo Ford mismo Ajá Y yo te compraría en vez de un Iron Man o un Batman Que ahí viste millones de versiones Un Ricardo Ford y tenerlo al lado de Pero totalmente Tal cual De Goku, ¿viste? Claro, un Fabián Show De una Rosaliga Claro, un Fabián Show Me encantaría tener un Fabián Show De todo De Yoda, ¿viste? De Star Wars Sí, sí Es que son personajes Que fue algo que se fue dando Y salió Está buenísimo Por suerte Son personajes muy nuestros Hay figuras políticas Claro Hay jugadores de fútbol Lo tenés a Maradona Lo tenés al muñeco Gallardo Pero también recrean escenas como Como divertidas Como inusuales de la televisión Y me parece que ahí está Bueno, este pibe que se ha hecho refamoso en TikTok Está moviendo la cuenta de Instagram Yo creo que el meme es una El meme argentino es una representación cultural Que no se está estimando tanto Sea tanto bizarro Sea tanto bueno ¿Viste? Por decir así Ahora por suerte Hacemos carcinales ¿Viste? Claro Pero tiene su fuerte Tiene su fuerte para Vivirte con personas De cosas en común Y nuestras Tal cual Tenemos un humor muy particular Sí Los argentinos Sí, también Mirá Muy particular Hay que saber entenderlo a veces Pero cuando lo entendés La pasás bien Por supuesto Lo pasás muy bien Bueno, ¿y cómo ha recibido el público? Porque ya lo vemos en las noticias En diarios nacionales Esto del golpe La cachetada de Will Smith Mirá Yo particularmente lo vi en vivo No sé si ustedes lo vieron en vivo Sí, sí, sí Sí, claro Estábamos viendo a nosotros Y decís ¿Qué onda? Yo me estaba durmiendo mal Estaba durmiendo mal Y de golpe fue como ¿Qué pasó? ¿Fue en serio? ¿Fue mentira? ¿Viste? Empezamos y después de un rato Ya saltó que era posta Y le dije a los pibes Che, miren esto Apenas se va Consiguió el video en Twitter Se los mandé Y bueno, si podemos mañana A primera hora Hagámoslo Y ahí lo diseñó en 3D Y lo subió ahí para el mediodía Y lo peor es que la gente Viste O sea, el meme Que había subido las historias De apenas pasó Ya empezó entonces A decir Che, saquelo, saquelo Sáquelo Y salió el toque Y encima Es hermoso Porque es igual Sí, divino Impresionante Y aparte es que es eso Se tardaron menos de un día En ya tenerlo A la venta Impresionante ¿Cómo es que hacen esto Esteban? Porque es muy curioso Porque llevar una escena De televisión A un muñeco ¿Cómo es que lo digitalizan De alguna manera? Después lo imprimen No se me ocurre ¿Cómo puede llegar a ser? Mirá, nosotros los hacemos De resina Ah, mirá Cuando son muñecos estáticos Generalmente O si no Este lo dice Los que son últimamente así Modelados Viste Que vos ves que están en pose Lo dicen a Yeye Con la 3D Claro Que tiene ahí un método de laburo Bastante copado Y al toque Los hace al toque Los hace rapidísimo Y los hace igual Este por ejemplo A mí me encantó Así que cuando lo vea Obvio que lo voy a marcar Mirá, estamos viendo Algunas imágenes Que van pasando Mirá Lo de maldita liseada Esta novela También tienen el muñeco Por si lo querés tener Mirá Elegante que lo que Infaltable Veíamos a Maradona El muñeco Gallardo Como decíamos recién Están en todas ustedes Para todos los gustos Y para todos los consumidores Santi Maratea El héroe Es como un superhéroe más ahora Claro Y lo que nos gusta a nosotros Es el esquí para todos lados Viste Porque lo que pasa al principio Era también que sin querer Te encasillaban En un estilo de humor O en un estilo de Política Por decir así Es más ¿Cuánto demora en hacerlo En imprimirlo Y tenerlo ya envasado Todo listo? Ponerle según el laburo Que haya en el día Porque a veces Estamos medio atareados Pero ponerle menos de un día Seguro Tendríamos que ver Cómo venimos ese día Justo de trabajo Pero claro La onda Creo que este es el que Más rápido sacamos Impresionante Y cómo hacen Esteban Trabajan por encargo Porque me surge la curiosidad Por ejemplo Si yo quisiera tener El muñeco De mi amigo Lucas Castro ¿Yo lo puedo encargar? Sí Sí, sí, sí ¿Vos mandás un mensaje privado? ¿Viste? La Clari Sí Vamos a hacer un muñeco De mejor de mañana Escúchame No, pero es que claro Yo quiero los muñecos de acción De todo este equipo Que hacemos el programa Uno se puede comunicar Con ustedes Y dice Sí, quiero hacer Mi propia figura de acción Claro, vos mandás un mensaje privado ¿Viste? Ahí en la página Sí Los consultás Y ahí te vamos Te derivamos a un número Del que llega Está atendiendo el local Online en ese momento Ajá Y ahí te pedimos Las fotos de la persona Si querés ponerle alguna frase Ahí lo vamos a hacer Clarita Y después como lo querés vestido Y lo armamos Ay, lo impresionante Lo tenemos que hacer Sí Me parece un muy buen Por ejemplo Regalo de cumpleaños Re Regalarle a tu amigo Su propio muñeco Su propia Barbie Su propio Ken Por decir Me parece que está buenísimo Generalmente los pide Muchos amigos quebrados ¿Viste? A causa de alcohol ¿Viste? Ah, claro Bien, mene Con un gorrito Con un vestido de poni ¿Viste? O nos lo piden vestido De, no sé De short Y dormido arriba Claro Un sillón Ponerlo cosas así O qué Hacemelo arrodillado Y desde el momento En que uno te lo pide Y te envía la foto Y demás Hasta la entrega Por ejemplo Si es en alguna provincia No sé, en Buenos Aires ¿Cuánto es más o menos El tiempo que demora Entre recrearlo Y el envío Y todo ¿Cuánto tiene que esperar uno? Generalmente dos semanas Ah, bueno, bien Ahora estamos con unas demoras Porque nosotros Atendemos ¿Viste? Organizamos O sea, atendemos La página Tratamos de buscar La inventiva diaria De ver qué podemos sacar Y Hacer los muñecos O sea Tratamos de dos semanas Pero a veces más Y a veces menos La verdad que es Un Laurito ¿Y tienen algún cliente Esteban Que ya sea como coleccionista Y cada muñeco Que ustedes sacan Dice Yo lo tengo que tener En mi repisa En la repisa De mi habitación Sí Sí, sí A veces nos cuentan Y dicen Yo ya te compré Una vez tal A veces arrancan Generalmente lo que tenemos Nosotros son colecciones Medio básicas Estos están espectaculares Pero también Tenemos unas versiones Medio económicas Como el Caruso Lombardi Y cosas así Que a veces Les sirven de enganche Entonces Si se engancha Por ejemplo Con un brazo de Scioli O con el humo De Caruso Y después empiezan A diversificar Y te dicen Yo por ejemplo Les compré La otra vez No sé La Mirta Dinosaurio Y me gustaría Comprarles ahora ¿Tenés un muñeco de Mirta? Tenemos un dinosaurio Con peluca Que es Mirta Ay, no me muero Son tremendos ¿Y vos tenés unos favoritos? ¿Cuál es el que más te gusta De todas las creaciones Que tienen ahí Milonga? Mi favorito personal Es Nisman Nisman Polémico Claro Ese es polémico Sí, polémico Ya, viste Y el otro es Ay, no sé ahora Creo que la nube De Caluso Lombardi Es mi favorita A ver, lo tenés ahí a mano En tu taller Para verlo Ay, el COVID No te puedo creer Vamos a ver Son muy creativos, chicos ¿Qué dimensiones tienen más o menos? ¿Cuántos centímetros miden las figuras? Ponerle 12 centímetros Ah, bueno, bien Poquito más, poquito menos El tema es que justo Hice Tuvimos un evento Y dejé la bolsa Lo de una amiga Así que voy a ver Lo que tengas Igual, tranqui Mirá, nosotros ya habíamos preparado Un montón de imágenes Así que No hay ningún problema ¿Y cuál es el que más sale? Por ejemplo El más vendido El que más pide la gente Uy, Cristina Cristina salió mucho Ah, mirá ¿Pero por fanáticos Justamente del kirchnerismo? Pasa que se lo regalaban mucho A parientes ¿Viste? Es como Perón En un momento se regalaba mucho A abuelos Como que tiene un rango de edad Muy amplio Entonces hubo Como que a Perón Se lo regalaban Desde a chiquitos Mirá O se lo regalaban también A abuelos Para festividades Ahí da esas cosas Y obvias Te mandaban la foto del señor Con el Perón Y no lo podían creer Tener un muñeco de croc Claro Bueno, hay muchos fanáticos En la política Claro, mirá Ahí está el muñeco de Cristina Entonces el más pedido El de CFK Ahí está, mirá El que me acuerde ahora Sí Acá está mi favorito Igual no es tan famoso Pasa que a mí me gusta mucho Y soy fanático El jueguito del Doom Este me lo hizo un olor Chico Lo llamo a Franco Es muy bueno Sí Bueno, cuando se arranqué Como me gusta mucho Se lo mangué a un amigo Y está, lo tengo ahí Y ustedes también hacen Me imagino obviamente Todo el diseño de atrás Del cartón de presentación Con las letras Está buenísimo eso Está buenísimo Sí, sí La de la burbuja Además le tengo cariño Porque es de los primeros Entonces está bueno Levantarlo Y notar que cambiamos De lo que eran Los primeros prototipos Cuando arrancamos Todo lo empezamos a hacer nosotros No es como que compramos 200 metros de cartón Y 14 mil burbujas Y los empezamos a hacer Claro El proceso fue muy casero Súper artesanal O sea, hicimos cosas buenas Como hicimos un montón de cosas malas Y eso es mi favorito Bueno, del fin y al cabo Ustedes tienen que estar Rependientes de las redes sociales Sí De lo que ocurre en TikTok Sí, sí, sí El pañuelo de Messi Ese, ese Ese, ese también Son tremendos ustedes Son tremendos Mirá Ese le pedí a un amigo Que me dé el cartón Para hacerlo Porque me habían pedido uno Y después le pedí Por favor Si podía hacer uno para mí Y lo tengo ahí Es buenísimo Es buenísimo Claro, en definitiva Lo que decíamos Cada evento que ocurre Ya sea deportivo Cultural Algún meme Ustedes están ahí En las últimas Ya tienen al otro día Todo Me parece espectacular El trabajo que hace Me gusta reflejarlo de esa manera Y no tanto del lado De que muchos se quejan Viste De sucesos Viste Algo así Que la gente se ríe Que buscan el lado De lo más Lo hace bien Total Lo hace bien Lo hace bien Está bueno además Esteban, mandale un beso grande A todos tus amigos de Milonga Que sabemos que somos varios Trabajando en este proyecto Nos encantó haberte tenido Porque la verdad Que ya los conocíamos Sí Los habíamos recontraído En las redes sociales Pero tener la info así De primera mano Charlando con vos Ha sido súper divertido Así que Te mandamos un beso grande Y ya vamos a contactarnos Para tener nuestros muñecos ahí Sí, queremos todo el set Del programa Que vengan todos juntitos De última Como la familia Pueden venir varios En un packaging Ah, mirá No nos estaban siguiendo No nos estaban siguiendo No, ahí mostramos No, es el actin Es el actin Es el actin Para que la gente Te vaya a seguir Dale like a la campanita Y suscríbete Ahí está Claro Ve a la página de Instagram Y dale follow Bueno, te vamos a reír entonces A la familia de Mejor de Mañana En un mismo pack Y la vamos a revender Aquí en la puerta del canal Quien te dice Nos hacemos una charla Dale, sí, ahí Con las medias Claro Las medias, viste Yo podría estar robando Pero sin embargo Te estoy vendiendo A los muñequitos De la mañana Mirá, estamos viendo El de Morristón Queremos lo mismo Ahí todos nosotros Dale, dale, buenísimo Esteban Te mandamos un gran saludo Que estés muy bien Gracias por contactarse Gracias Gracias ¿Cómo le gustaría a Vito Que esté vestida Su propio muñeco de acción Con ese delantal ¿Puede ser? Me encantaría